Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Tello, soy gerente general de Quantum Club. Roberto, coméntanos sobre tus proyecciones del petróleo. Bueno, aquí en Quantum Club, a inicios de años dijimos que el petróleo, dada las circunstancias geopolíticas en las cuales se estaba encontrando la Comunidad Europea, Estados Unidos, y parte de los gobiernos africanos importantes en temas de Medio Oriente, básicamente, importantes en temas de petróleo, dijimos que el precio del petróleo en este año iba a superar los 70 dólares por barril, y así fue lo que hizo el petróleo, el Brent. Hoy en día tenemos el petróleo muy cerca a precios de 80 dólares, literalmente lo tenemos en 79.34 dólares por barril. Creemos, acá en Quantum, de que ese precio puede ser superado muy fácilmente, y que podría realmente darse muy buenas oportunidades para entrar en compras agresivas respecto al petróleo, y podríamos decir también de que se pueden aprovechar otro tipo de activos financieros como son los futuros y CFDs en temas de petróleo, inversiones en petróleo. Considero que esta es una muy buena oportunidad, y todos debemos aprender a hacer trading, sobre todo en este tipo de activos como son petróleos y commodities. Perfecto. Compártenos tu estrategia con RCI. Bueno, el RCI es el cúlice de fuerza creativa del mercado. El RCI es una importante herramienta que te permite encontrar divergencias, convergencias, consolidación de soportes y resistencias, y también te permite evaluar la madurez y el sentimiento del mercado. Entonces, también podemos evaluar la madurez de la tendencia, en qué etapa se encuentra la tendencia, y podamos ver si es que el momentum sea positivo o negativo. Básicamente, el RCI nos puede permitir obtener muy buenas entradas y tomar mejores decisiones, conociendo previamente la estructura del mercado. Yo invoco a que todos los traders puedan aprender a utilizar esta hermosa herramienta, que día a día se está volviendo incluso más estudiada, porque genera muy buenos indicios de qué es lo que puede hacer el precio en posibles oportunidades de inversión. Perfecto. ¿Qué le recomendarías a los nuevos traders? Bueno, a los nuevos traders lo que les recomiendo es que aprendan todo lo que es estructura del mercado. Es muy importante aprender el principio de la onda de ello para saber en qué etapa de la tendencia nos encontramos y si es completamente factible poder entrar en operación. Muchos traders no comprenden la estructura del mercado y a falta de ello se cometen muchos errores. La idea es ser un trader exitoso y para ser exitoso tienes que ser un analista consolidado, un analista no experto, porque ser experto analista no te garantiza que seas un inversionista exitoso, pero ser inversionista exitoso sí garantiza que al menos tu análisis técnico está bien cimentado y bien fundamentado. El broker regulado número uno del Reino Unido, London Capital Group.